Deshumilación Deshumilación ¿Cómo será mi destino? Pedí una estrella a pocas Venir aquí Deshumilación Mis sueños no serán y dan Hacia que el destino nos guiará Estas nubes coloran varzón Floreciendo en el jardín Nuevas que tú ya no puedes ver Convirtiéndose en almas fracas Mientras caigo suavemente sobre ti Con tan solo un vistazo más A tu rostro al despertar Así de apacible quiero estar Es tan dulce que me hace llorar Yo deseo poder transmitir De a ti este gran amor a tu corazón Deshumilación Deshumilación Desde que un anillo fui Yo deseaba una estrella Poder pedir Deshumilación Deshumilación Para que el destino me llegue Junto a alguien precioso para mí Por fin los he estado buscándote Por siempre desde aquella noche Lo que nunca se marchitará La voz de aquella oración El deseo no es un trofeo Es un triunfo que aún hay que ganar O contempla en el cielo Sea Starks Tendiendo hoy brillar Encima de nosotros dos Talvez Deshumilación Un bug Se entrelazar con mucha fuerza a mi querido amor Deseo, mi deseo alcanzar la estrella fugaz Podría encontrar la eternidad Si tú estás a mi lado yo tendré Coraje para lo imposible ser Deseo, mi deseo alcanzar la estrella Algún día estaremos juntos los dos Deseo, mi deseo alcanzar la estrella Nuestro sueño sea realidad Haciendo que el sueño sea real Aunque no sé cómo lo puedo hacer Nacimos para estar juntos los tres Deseo, mi deseo Desde que una niña yo fui Yo deseaba una estrella poder pedir Deseo, mi deseo Para que el destino me llegue Juntos bien precioso para mí Yo siempre estaré esperando por ti En el lugar en que te conocí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!